Hola, soy Mati Escu de Nomi.com y este es el Nomi Diario con las noticias más importantes del día. Madden NFL 21 recibe The Yard. EA Sports anunció una nueva forma de experimentar su videojuego de fútbol americano y se trata de un dinámico y divertido modo en el que los usuarios podrán vivir reales experiencias como si se lo jugara en el patio trasero. En esta nueva propuesta llamada The Yard, tendremos la libertad de poder crear nuestro propio avatar personalizado con distintas vestimentas. Además tendremos la oportunidad de lucirnos con nuevas jugadas como pases por detrás de la espalda y pases dobles. Desde hoy podremos crear nuestro avatar desde el nuevo Madden NFL 21 Mobile disponible en la App Store o en Google Play. De esta forma podremos comenzar a ganar recompensas en este viaje narrativo con un modo de juego 5 contra 5. Asimismo, cuando Madden NFL 21 sea lanzado para Xbox One, PlayStation 4 y PC el 28 de agosto, la jugabilidad se centrará en partidos 6 contra 6, inspirados en cómo se juega el fútbol americano en los patios traseros y parques con la opción de jugar solo, online, cooperativo contra el CPU o multijugador online en equipos de uno, dos o tres usuarios. Antes de continuar con las noticias de hoy, denle like a este video y ya que están por ahí, suscríbanse al canal de Nomicom TV en YouTube y activen la campana para tener todos los días las novedades del mundo geek. Seguimos. Cyberpunk 2077 celebrará un nuevo Night City Wire. CD Projekt Red anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que el próximo 10 de agosto celebra su segundo Night City Wire, un evento digital dedicado a todas y cada una de las novedades de su próximo videojuego y se hará a las 13 horas. Siendo este su segundo episodio, es muy probable que podamos disfrutar de otras retransmisiones digitales antes de su lanzamiento en el mes de noviembre. En esta oportunidad, esta presentación estará más centrada en todos los detalles relacionados con las decisiones narrativas. Además, seguramente se mostrarán las armas disponibles y la transformación que vivió la banda polaca de post-rock llamada Refusen Samurai que aparecerá en Cyberpunk 2077 como una banda de música. Luego de muchas dificultades y problemáticas de todo tipo, al parecer el estudio ya solucionó todo y sí podrá llegar con la fecha de lanzamiento anunciada que será el 17 de noviembre de 2020. El título llegará para PlayStation 4, Xbox One y PC y más adelante estrenarán una versión mejorada para las consolas de próxima generación. Street Fighter VI no llegará en 2021 por problemas de desarrollo. Al parecer tendremos que seguir esperando quizás hasta algunos años más para poder ver el lanzamiento de Street Fighter VI, así apuntan los nuevos rumores de la franquicia. Dusk Golem es una fuente de rumores especializada en Resident Evil y Capcom, en donde los últimos meses estuvo elaborando nueva información sobre Resident Evil 8 y el futuro remake de Resident Evil 4. Este último todavía no es para nada oficial. En esta oportunidad, el Insider hizo algunos comentarios de la saga de combate y al parecer está pasando por varios y complicados problemas que retrasaron su lanzamiento hasta dentro de unos años. Dichos inconvenientes vienen de la mano de las malas decisiones que tomó el productor Yoshihori Ono, que estaba a cargo de una mecánica de equipos que al final no terminó de convencer. Por este motivo, Capcom tomó la decisión de poner a cargo a otra persona para que pueda arreglar el videojuego, y por eso tuvieron que pasar la fecha de lanzamiento para otro año. También debido a este retraso, es que lanzarán un nuevo pase de temporada para Street Fighter V. Lo curioso de estos rumores es que parecen coincidir con los planes que tiene Capcom para sus títulos, ya que ayer anunció una nueva temporada para Street Fighter V, que sumará 5 nuevos luchadores. El último de ellos llegará a finales de 2021. Esto nos permite entender que su juego actual será prioridad para la compañía al menos hasta la fecha. Los personajes confirmados que llegan son Dan, que debutará durante el verano, Rose, Oro, Akira de Rival Schools y otro personaje que se anunciará más adelante y se lanzará en la primavera de 2021. Por el momento, tendremos que seguir esperando para tener más novedades acerca de Street Fighter VI. NBA 2K21 muestra por primera vez su gameplay. Se publicó un nuevo tráiler de NBA 2K21 y con una emotiva frase, Los estadios se silenciaron, pero el juego nunca se detuvo. En el que podemos ver por primera vez la jugabilidad de esta nueva entrega de la saga de simulación deportiva de 2K. El título se pondrá a la venta el próximo 4 de septiembre en PlayStation 4, Xbox One y PC, y posteriormente se lanzará también para PlayStation 5 y Xbox Series X. El juego llega con una gran mejora en todos los aspectos y ya se puede notar este cambio a simple vista en el nuevo video que posee un acabado gráfico hiper realista. Tendrá también más modos de juegos con más profundidad y variedad. Además anunciaron que en las próximas semanas se va a publicar más información detallada sobre la jugabilidad, sobre todo de los modos Mi Equipo, Mi Carrera y mucho más. En esta oportunidad la estrella es Damian Liliard, por lo que aparecerá en las diferentes portadas de todas las versiones de actual generación y también forma parte de la banda sonora original con una selección de canciones inéditas del jugador. Si llegaste hasta acá y querés estar al tanto de las noticias todos los días, no te olvides de pasar por www.nomicom.net y de compartir con tus amigos este video para que cada día podamos traerles más novedades de la cultura pop. Ahora sí, hasta la próxima.